9.47 minutos en el sol de la mañana, tenemos en la línea telefónica a Irving Cruz, el doctor Irving Cruz, que es el abogado de Leóncia Almanzar, y quien, según la información que tenemos, está siendo también allanado en este momento. Buenos días, Irving. Aló. Saludos. Aló, Irving. Vamos a ver que... Bueno, parece que... Hola. No, no entendemos mucho, por eso hemos preferido llamarle. Soña, parece que hay algo ahí. Irving es, o Irving, es abogado. Bueno, pero... Entiéndase ya y le explicará cuál es la excusa del allanamiento, pero en todos los casos... Él era funcionario de Corde también. Él fue funcionario de Corde junto con Leóncia Almanzar, pero también funciona ahora como su abogado. Entonces lo que habría que ver si es... Sí, entonces le estarían allanando en su calidad de exfuncionario. De exfuncionario. Eso es lo que se supone, porque él era uno de los funcionarios que junto con Leóncia Almanzar hizo todas las transacciones de esta situación que aparentemente a las 11 de la mañana va a... No, ¿está detenido? Le hicieron un allanamiento esta mañana. No, 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 no. Le hicieron un allanamiento esta mañana. Le hicieron un allanamiento... Bueno, ahí está Irving. Vamos a ver, tenemos aquí a Irving. Nosotros buenas. Adelante, buenos días. Irving. Buen día, abogado. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuál es la excusa para allanarte? A ver, no te dirá cómo está ni cerca, amiga. Todo bien. Julio y los demás. Adelante, Irving. Adelante. ¿Cuál es la situación que pasa contigo? Bueno, lo que sucede es que yo era el consultor jurídico del Corde en el momento que la vente de los tres pedazos. Ok. Y quizá lo único que yo tengo que ver con ese caso es la firma de un oficio donde yo autorizaba la no gestión de la firma de ese contrato. Ok. Eso es lo único que yo tengo que ver con ese caso. ¿Pero en este momento están allanando tu casa? La allanaron esta mañana madrugada. No la mía, donde yo y mi frío. Porque ya mi esposa, que la quiera mi esposa la ahora yo. ¿Buscándote a ti? Sí, buscándote a ti. ¿Pero tú estás siendo requerido por la Procuraduría, por el Ministerio Público, para investigarte sobre el caso? ¿O te ha investigado antes? Pero antes no me ha llamado el Ministerio Público, no. El que me llamó a mí fue la Comisión Presidencial que investigó el caso. Y después a todos los demás, eh... Recuerde, creo que al contralor ya desde el director, fue el único que intervistaron en la Procuraduría. Pero a mí nunca me llamaron. Irwin, has dicho de que finalmente la allanada no es la casa donde vive, sino donde reciben mis hijos. No, donde viven mis hijos y mi esposa. ¿Y qué, se llevó algo a los quienes accionaron, sustrajeron algún bien? No, no, no sé decirte, porque yo llamé temprano y la hora me dijo que la casa la hayan allanado, que no le dejaron ningún documento, que ella no recuerda el nombre de esa persona, pero que ella... Tú sabes que la mujer no estaba contumbre de ese tipo de cosas. Oiga, tú puedes hacerle a la audiencia del programa una breve cronología de este caso y de sobre qué base institucional ustedes entendían que era bueno y válido empezar a sacar, a privatizar los tres brazos, como se ha dicho. Bueno, mira, lo que sucede es que esa empresa... Tú miras tú como preguntabas a Leóncio, pero Leóncio no llegó ahí a cerrar esa institución. ¿Llegó a eso? O sea, a eso fue, a eso fue lo que nos ayudaron, a cerrar, a liquidar esa institución y a cerrarla. Pero el caso de los tres brazos, ¿cómo es eso? Bueno, yo te puedo decir lo siguiente, yo te puedo decir aquí a todo el país, por aquí. Mira, yo, esas personas que compraron esos terrenos, yo no los conozco a ninguno. A ninguno, ¿eh? Se los puedo decir por aquí categóricamente que yo no los conozco a ninguno. Ni al señor Depor, ni al señor Gómez, ni a la Ixepa, ni a nadie. Ahora, porque eso se hizo, en mi gestión se hizo, cuando yo dirigí ese departamento, eso llegó preparado y listo a ese departamento. ¿Qué? ¿Pero qué? No hay nada que ver con eso. Ese cliente lo llevó allá a una persona que trabaja allá, que fue el que me sustituyó a mí después. O sea, yo lo tengo, no conozco a ellos. ¿Entiendenme? O sea, es... Si yo tengo que ir a un tribunal, si yo tengo que ir a someterme a un proceso, simplemente porque yo firmé un oficio donde ya eso estaba hecho, donde yo me fui 25 días fuera del cobre para no firmar eso. ¿Por qué tú tenías...? Porque yo no estaba de acuerdo, porque yo no estaba de acuerdo. ¿Por qué tú no estabas de acuerdo? Porque yo le empecé claramente que eso era un problema social. ¿Pero la cantidad de familias que había ahí? ¿Es un problema social o es un problema legal? O la cantidad de familias que había ahí. ¿Perdón? O un problema social, social. ¿No legal? Porque esos trenes no son de cobre. ¿Perdón? ¿No legal? Dime. No, 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 no es legal, porque esos trenes no son de cobre. Ah, ok. Es social, porque como tú... Irving. ...vas a tirar a la calle a esas 5.000, 10.000 familias que hay ahí. Es un problema que era innecesario, pero sucedió, se dio la venta. Lo que pasa es que la avaricia rompió el saco, rompió el bolsillo. Irving, ya, disculpa, Oli, allanada tu casa o la casa en la que viven tus hijos, y aún siendo en la que viven tus hijos, aparentemente fue buscándote a ti. O ocurrió ese hecho, ¿cuál es el próximo paso? ¿Te vas a presentar a la procuraduría? ¿Te han llamado? ¿Te han requerido? Claro que sí, yo soy un hombre de derecho, yo vivo esto, señores. Yo no puedo salir ahora a correr sin necesidad. O sea, ¿tú vas ahora para la procuraduría, ahora mismo? Sí, sí, en la próxima semana yo voy a ver a que pase la rueda de prensa, y yo me presentaré, hay muchos amigos abogados que me han llamado para ir conmigo, y me dicen bienvenido. Yo en ese momento estaba caminando por el mirador, ejercitándome. Sí, Irving. Bajo un aguacero, sí. Irving, teníamos la información de que tú eras el abogado de Leoncio. ¿Quién asiste a Leoncio actualmente? No, no, no. En ese caso yo no soy el abogado de Leoncio. ¿Tú no eres el abogado de Leoncio? No, no, Leoncio tiene sus abogados desde... Yo asistí a Leoncio en casos de corte. Ya, con que no quieras. Todavía hay un caso ahí que notificaron ayer, antes de ayer, de los fasaqueros, de un proceso de un fasaquero en la operación de esto, y eso inclusive, personalmente, en ese caso ahora que Leoncio no está encobrecido, yo le estoy asistiendo a la corte. Y en este caso, ¿quién es el abogado de Leoncio en este caso? Yo no sé si es, este señor que está ahí en la corte, no recuerdo, Eric Apul, o si es otra persona, pero... Eric Apul, ah... Sí, él era muy amigo, estuvieron juntos, pero yo le dije a él, inclusive en el primer momento, eso comenzó a suceder, que yo no podía asistirlo. Yo soy mi amigo Leoncio, yo a él lo quiero mucho, porque él, en realidad, yo he vivido muchos años siendo con sus colegios, ahí más de 10 años, con Leoncio, no entiendo, o sea, que lo que esté pasando, y vaya a pasar, bueno, para adelante, porque es que no va a ser yo, tengo que ir, la procura, voy a presentarme, que es lo que me requiere, porque ya he llenado la casa de mis hijos, que otra cosa vamos a presentar, no vamos a matar. Irving, en el caso actual ya ha dicho que te va a presentar, dijiste que no quería firmar el asunto, no por un tema legal, sino por un tema realmente social y de ocupación. Personal, social. Estas personas... Eso no había manera, pero ya, eso sucedió, eso decía que hay que deserreglar lo que se deserregue. Yo tenía mi posición, y por eso salgo de Corden, porque yo tenía una posición personal con respecto a ese tema, por eso que a mí me excluyen y me cancelan en Corden. Bueno, realmente... Y yo te digo lo siguiente, para mí, para Irving Cruz, para Irving Cruz, para Irving Cruz, por ahí no se hizo nada para Caminosos, es para mí, lo estoy diciendo con franqueza a ustedes. Bueno, gracias Irving. Bueno, vamos a ver.